Vamos con Sammy Rock, Samantha Robles, buenos días. Gracias Paco, muy buenos días, buenos días a toda la gente que ya se despierta con nosotros. Hoy ya es viernes, iniciando oficialmente el fin de semana, vamos a ver qué va a suceder. Le quiero comentar acerca del nuevo sistema frontal que desde ayer decíamos que iba a ingresar a la frontera norte. Ya está en el norte del país, prácticamente desde Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas nublados y con ligero descenso térmico debido a este sistema frontal que se va a asociar a toda la entrada de humedad que ya está tanto en el centro occidente como en el noreste mexicano, las lluvias van a incrementar hacia el norte y noreste del país. Mientras tanto, vamos a continuar al menos un viernes y un sábado de centro occidente hacia el oriente con cielos muy despejados, gran parte de la meseta central y el mismo panorama para zonas del sureste. Ya más adelante te voy a decir hasta cuándo vendrían los cambios debido al nuevo sistema frontal, Paco. Muy buenos días, 6 con 22 minutos, momento de ver qué va a suceder hoy en territorio nacional, pues ya es viernes, vamos iniciando el fin de semana con mucha información. Hoy estamos hablando de la llegada del nuevo sistema frontal que es el número 35 de la temporada, el cual arriba al noreste mexicano y comienza a desplazarse en dirección a este sureste. Con él viene una baja presión delante, la cual está favoreciendo lluvias en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y hacia el norte-occidente de Tamaulipas. Por allá las lluvias son de manera muy ligera, no se estarán presentando fuertes, no son celdas de tormenta, únicamente bajan con el sistema frontal como una baja presión. Delante de él también habrá un evento norte, esto lo esperamos para finales del sábado, principios del día domingo y las condiciones prácticamente se van a ir desplazando a inicios de semana hacia zonas del sureste. Y mientras tanto le quiero comentar, en la región noroeste continuaremos con cielos parcialmente nublados, con temperaturas templadas y en el centro occidente cielos parcialmente nublados con temperaturas calurosas. Todo esto por la transición que estamos ya emprendiendo hacia la primavera. Estamos a pocos días de finalizar el invierno. Vamos a ver ahora las temperaturas en el norte del país. Bueno, Monterrey y Nuevo León alcanzarán 26 grados centígrados, condición máxima mínima de 13 cielos muy despejados. En Chihuahua, Capitanos vamos a los 25, Almosillo 26, Mexicali 25 y Tijuana 17 grados centígrados. En la región noroeste lo que sí vemos es que estamos despertando de 0 a 5 grados centígrados y así va a ser todo nuestro fin de semana. San Luis Potosí 11 grados centígrados, la mínima máxima de 28 grados con mucho sol. Zacatecas alcanzará 21 mínimas de 6, hay vientos que van a estar soplando. 60 a 70 kilómetros por hora, Durango 23 grados, una mínima de condición de helada rondando los 0 grados centígrados. Vamos a una máxima de 24 en Mazatlán. Y La Paz, Baja California 26 con cielos completamente despejados. En Puebla esperamos 25 grados con cielos soleados, Acapulco 30, Morelia 27 y Vallarta 25 grados centígrados. Es lo que le comento del panorama en todo el centro del país, que es agradable, incluso caluroso. Tampico, Tamaulipas 24 grados. Por acá sí va a haber cambios, se mantienen 24 grados hoy, pero mañana en lo que este sistema frontal hace de las suyas, habría cambios en evento norte, en lluvia y por supuesto en temperaturas máximas de 27 hoy en la capital. 8 grados centígrados esta mañana, en Querétaro alcanzaremos 27, al igual que en Guadalajara, Jalisco, rondando los 30 grados. Golfo de México, Veracruz con evento norte, que se va a estar extendiendo prácticamente todo el fin de semana. Hay pronóstico de lluvia, máximas de 24, Viermosa, Tabasco 33 grados, Campeche 31 y La Blanca, Mérida, se nos va casi a los 40 grados del calor que vamos a estar presentando todo el fin de semana. Cancún, Quintana Roo, un panorama muy similar, 30 grados centígrados, no hay nubes, no hay lluvia, solamente nublados, ligeros, gran parte de periodos de sol, al igual que en Oaxaca con 31 grados centígrados y Tuxtla casi en los 40. Roby, cuéntame qué tienes en la información deportiva, amigo, vamos contigo. Muy buenos días, son las 7 con 9 minutos, momento de una buena tacita de café para iniciar ya el fin de semana, como debe de ser, ¿verdad? Aquí hablamos de que ingresó un nuevo sistema frontal. ¿Por qué hablamos de un nuevo sistema frontal a unos días de iniciar primavera? Esto lo quiero dejar bien en claro. Vamos en el número 35, usualmente se presentan hasta más de 50, entonces todavía faltan bastantes. Cuando inicie primavera todavía van a seguir arribando nuevos frentes fríos, los cuales quizá ya no favorezcan un muy marcado descenso térmico, pero sí lluvia y vientos. Y esto está presente como inestabilidad en Chihuahua, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y se extenderá en dirección este sureste. Entonces, el fin de semana va a haber evento norte en la zona del Golfo de México y de igual forma lluviecilla que se va a estar presentando en zona alta de montaña, claro, cuando pasa un sistema frontal, es lógico que esperamos también bancos de niebla en el oriente del país. Centro occidente, Valle de México despejado, sureste mexicano también muy despejado y además muy caluroso. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. A mis capitalinos, hoy aquí esperamos máximas de 27 grados centígrados todo el fin de semana. Va a ser un fin de semana de mucho calor, ya diciéndonos que ya casi, casi está iniciando la primavera. Ya veo mucha gente en vestidito, en su sandalia, 8 grados centígrados al despertar. Siga saliendo de casa bien abrigado, protéjase de los cambios de temperatura. No se me vaya a enfermar de gripilla. Ahora en Guadalajara, Jalisco, los tapatíos queridos del alma alcanzarán 28 grados centígrados por la tarde y una mínima entre 6 y 7 grados. Nos vamos con cielos muy soleados todo el fin de semana y de hecho la siguiente semana un panorama muy similar. Monterrey, Nuevo León, a los reyes de mi corazón, buenos días. ¿Cómo están? Por acá que se vea. Les mando besos, esperamos 26 grados centígrados con mínimas de 13. Los cielos estarán muy, muy soleados. Viernes, sábado y ¿qué cree? Que el domingo, el domingo esperamos 15 grados centígrados, que nos dice el arribo de este sistema frontal. En Cancún, Quintana Roo, qué ganas de estar en la playa con ustedes. Les mando besos, 30 grados máxima y una mínima que desde temprano ya se siente el calorcito, 23 grados centígrados. Mañana estaremos despertando en 21 y nos vamos con un temporal, algunas tormentas ligeras y otra vez buen clima el domingo con 25 grados. ¿Sabe cuánta agua hay en la nieve? La cantidad exacta de agua contenida en la nieve puede variar significativamente dependiendo de cómo se formó la nieve. Pero en promedio, 12 centímetros de nieve proporcionan un centímetro de agua. Bueno, querido Paco, hasta aquí la información. Vámonos contigo del otro lado del estudio. ¡Suscríbete al canal!